El Departamento de Policía de Santander capturó a una pareja que se movilizaba en un vehículo de servicio público que cubría la ruta Aguachica-Bucaramanga y cargaban en su poder 2.000 gramos de estupefacientes. Las últimas horas, uniformados de la seccional de tránsito y transporte, en desarrollo de actividades de registro y control, interceptaron un vehículo de servicio público que cubría la ruta Aguachica-Bucaramanga. Allí ubicaron una pareja que al interior de una maleta transportaban más de 2.000 gramos de estupefacientes. La mujer de 23 años y su pareja de 35 son acusados de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en flagrancia. Por lo anterior, estas personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes. De inmediato fueron puestas a disposición de la Fiscalía del municipio de Río Negro, junto con los elementos materiales probatorios, y en las próximas horas se realizarán las audiencias que definirán su situación judicial. Un juez de la República hará la respectiva legalización de la captura e imputación de cargos.